Para trascender Tuve que pensar en lo que fui ayer y lo que soy ahora Y yo fui tal vez un poco ignorante Soy muy lista ayer para no volver Y yo fui tal vez un poco Y yo fui tal vez un poco Y yo fui tal vez un poco Me dicen el mandador de los cien barrios Por teniendo, tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María De los buenos aires Si todo estuviera mejor No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.